Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos con ustedes. Yo soy Ana Laura López Ventura, promotora de educación artística. El día de hoy les traigo un bonito video en el cual vamos a hablar de la música, la música en los niños. Vamos a trabajar lo que son movimientos corporales a través de la música y los vamos a ir reviviendo mediante animales. Lo que voy a hacer va a ser que te voy a poner una canción, la vamos a escuchar y cuando empiece vamos a hacer un pasito que es muy fácil. Simplemente vas a brincar y a desplazarte por todo el espacio. Dada las notas de la música, vamos a ir interpretando animales. Puede ser un conejito, un elefante, un flamenco, un tigre, una gallinita, un pajarito que va volando y un pingüino. Estos son los animalitos que vamos a interpretar en nuestra pista. Puedes invitar a tus papás o a tus hermanos para que te acompañen a hacer esta bonita dinámica. Puedes invitar a tus papás o a tus hermanos para que te acompañen a hacer esta bonita dinámica. Puedes invitar a tus hermanos para que te acompañen a hacer esta bonita dinámica. Puedes invitar a tus hermanos para que te acompañen a hacer esta bonita dinámica. Puedes invitar a tus hermanos para que te acompañen a hacer esta bonita dinámica. Puedes invitar a tus hermanos para que te acompañen a hacer esta bonita dinámica. Puedes invitar a tus hermanos para que te acompañen a hacer esta bonita dinámica. Puedes invitar a tus hermanos para que te acompañen a hacer esta bonita dinámica. ¡Gracias! 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 Eso fue todo por hoy Esperemos que te haya gustado